Sigue, metimos 270 escenas de 19 jornadas, así que nada, es una especie de plenario. Nada más, gracias. Gracias. Hola, gracias. Les agradezco a todos, presten atención porque aquí va el trailer de la serie que vamos a disfrutar de la primera pantalla de la República de Viernes, a la 23. La presa está en la primera luz, amiga. Vídeo, chau. Gracias. 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 Gracias.